¡Suscríbete al canal! 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 lo traemos nosotros al país para que ayude a los pocateros, para que se busquen un par de pesos más y brillen más. ¿Quién gana? Nosotros. Agregate, agregate, agregate. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! Ok, está bien. Ok, entonces en el, no sé si vieron el el contenido de Mediodía, que sí, tienen medio millón y pico de views, gracias a todo el mundo, la alfombra, el doctor y yo gozamos muchísimo. A nosotros, nos confirmaron el Connery Hall del Broadway. Estaremos en Broadway. Para que sepan lo que el Connery Hall fue donde, perdóname, fue donde hizo ese gran concierto. Perdóname. El Santa Rosa, Juan Luis Guerra, es un teatro súper lector. Eso es Broadway. Broadway, ahí no han pasado ni una obra teatral rana de esta de aquí. ¿Dónde está? En Broadway. ¡En Broadway! En Broadway. Gracias a Dios y al senador Sepúlveda, a mi gente de Orate, Junior, Roskin, y el senador mío de aquí, de Nagua, Nayib, te amo. Mi amor, ve creando me traje, que vamos para Broadway, para no quedar igual. Mandan cuatro fechas. ¿Cuál fecha tú quieres? Esta es la que quiero. Entonces ya están seteando todo para mandar contrato, correo, depósito abierto y todo lo va a... Broadway. Ellos no lo van a hacer a Broadway y entonces... Complicado. No me estoy entendiendo. Más las entrevistas que vienen por ahí, necia, de las que se llaman necia, ¿verdad? Y los contenidos necios que hay por ahí, entonces ya no ganamos el del año que viene, no hagan cocote, porque esto no es que el que toque timbre y me embalé. Una doña ahí en silla de ruedas pensando que el nieto llegó desaparecido y cuando esa doña salió llorando, ay, no era mi nieto. Ay, santo. Vio a la fir y con los dos granazos fuera y eso es algo que parte el corazón. Eso es algo que a mí me llenó de... Yo lloré, hermano, cuando vi eso. Esto no es que la reta de aso, es que manejando derecho, aquí no... Oye, aquí no... La mala reta de aso, aquí todo está a la izquierda y a la derecha. A mano derecha. No denigrando el contenido, sino que no es lo mismo usted agarrar y ahora mismo hay más de 40.000 personas y subiendo todos los días que da el top 1, 2 o 3 en el mundo, transmisión en vivo. ¿Qué usted dice? Vainita, dice que el que más beba jugo de agua. ¿No te lo entiendes? Refrecante el jugo de agua. Muy bueno, me encanta. No, eso no es así, eso no es así. Y eso el contenido no es de niños y se está enchuleando un tal José Aria con unos lentes rarísimos y el otro. Y un camarógrafo opinando, de que uno entrevista a un camarógrafo de un programa, yo no había visto eso. De que entrevista a un camarógrafo de un programa. Inovó. ¿Esto no había visto eso? ¿Esto no había visto eso? Inovó. Algo diferente. Entonces señores, mucha gente habló porque las personas, bueno, ya tenemos ya el like 4.000 del empalocho. Mucha gente señores tiene memoria de pez. Por eso es que cuando, por lo menos yo, yo voy a hablar a título personal, Santiago Matías puede frontearle y restregarle todo el éxito en la cara a cualquiera que hay que hacerlo señores. Atención usted que está ahí, tú joven, que usted hay muchas estrellas, y hay mucha gente que va a progresar y que va a romper, que está aquí viendo este en vivo o lo va a ver en diferido. Cuando usted tenga el momento de frontear, frontear, restrieguéselo en la cara durísimo. ¿Te digo por qué? Porque aquí nos respetan. Venga un perro herido, un lobo herido y lo patean. Pero vino el lobo, se vaina, se sana y te da una mordida que te lleva el diablo. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Teníamos tres meses, flojito, vinimos y apretamos la toerca y el juidero, el revuelo en Franklou. Pero en esos tres meses se creó una percepción de que uno no está, que fulano es maduro, que este y que el otro, que el pueblo lo ama, que U, que U, que U, que U, que U, que U. Que el rolo, que el rolo. Y tuvimos que pasarle el rolo y volver a pasarle el rolo y demostrarle del rolo y el rolo y el rolo. A demostrar de qué tamaño son los granos de King Kong. Sí, es real, porque aquí cuando tú le bajas un poco la gente se te monta arriba y más un grupo que se hacen las víctimas. Si eso se compra, ustedes tienen cuarto, cómprenlo, o ustedes están en olla. No hay dinero, ¿eh? Nada más y entonces para ver y triñar. No hay para comprar, cómprenlo, porque si eso se venden, cómprenlo, buscando justificación estúpida. Nadie trabajó más que nosotros en el 2023, nadie. Nosotros viajamos, cogimos 600 aviones. De hecho, los meses que tú dices que se vio la cosa un poco baja fue el cansancio. Voy para allá, déjame. Voy para allá. Fue el bobo del cansancio. ¿Entendiste? Ahorita vamos a coger un avión por Miami para hacer un anuncio. Un día. Y vamos, y cuando hagamos el anuncio regresamos al revés. Eso lo hacemos nosotros. Y ni vuelta. Con los granazos, invirtiendo. Y sin miedo. ¿No me entiendes? Y ustedes hablando mierda en una cabina o comiendo hot dog. Maná, eso no es grandeza. No es grandeza. Y crearon una percepción de que esto es lo último. Que esto es el mejor. Que esto es lo último. Yo les dije, tírenle fotos. Que esto es el último número uno tuyo. Vamos, apretamos. ¡Bum! Con la gloria de Dios y el apoyo de cada una de las personas que están aquí con nosotros. Cada una. ¿Eh? Entonces, Dr. Nastra, hermano mío, si eso se compra y si el público lo quería tanto a ustedes y hubo una bulla y hubo huelga en Licea y Almedio, hubo huelga en San Francisco, el Falpo se, el Falpo hoy hizo una rara de prensa a la 12 por el premio. Juan hubiere que ya ofrendió los homas y en la ruta de guagua. ¿Por qué no se ganó el del público? Es mi pregunta. ¿Dónde están todos estos fanáticos que vienen hablando mierda? La misma gente de él que estaban al lado de él que pudieron mandar a votar. ¿Dónde estaban? Porque nosotros los que mandamos a votar dos o tres veces aquí en el tembio, voten por nosotros, ayúdennos ahí. Pero para mí es cuestión de lógica. Sí. Porque entonces, si el público dice es Santiago Matías, los foques, el grupo, la vaina, es el del público, vamos a fallar en este, donde el público está diciendo estos son los tipos. Estos son los tipos. ¿Dónde está el público? Es cuestión de lógica. ¡Ay! ¡Brave! Si no quieren saber el tipo de fulano está por ti. ¡Fulano es el mejor! Si el del público lo gana... ¡Tiene duro! Sí, así, así. ¿Cómo beben sin ti, boda? Voten. Si el del público lo gana, un bachatero, se supone que el bachatero ese año tiene que ganar el bachatero. Es creo que es cuestión de lógica. El algoritmo. El algoritmo es el diablo, porque es que es el medio donde hay algoritmo. Busca algoritmo también. Busca algoritmo porque sucede algo que es fácil y sencillo, señores. Nosotros fuimos los creadores de este negocio. Todo el mundo lo sabe. Número dos. Señores. Lo que ellos hacen, nosotros lo hacemos más duro que ellos, porque somos más fones, más bacanos, más creativos, porque los viven en ese alfón. Jodiendo el sobrano se llamó a la sesión de nosotros ayer, que nos lo gozamos muchísimo. Todo sudado. ¿Entendiste? Lo hicimos durísimo. El contenido que ustedes hacen, nosotros lo hacemos, mírame, bebiendo en un vaso de agua. Los intros de aquí son películas de Robertico. ¿Entendiste? Entonces, ahora agarren, ustedes invitan 100.000 diarios, entrevisten al presidente, entrevisten a Leonel, entrevisten a Hipólito, júntense con Tron, llenen el garden. Ustedes no pueden hacer lo que nosotros hacemos ahora. Lo que ustedes hacen, nosotros no lo hacemos bebiendo con un calimete. Con un calimete lo hacemos. Entonces, esos fueron los parámetros que tomó a Croarte cuando bien toda esa vaina así juntas. Pum, pu, 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 maleo, maniquinicol, fulano, el diablo, pa, 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 ¿qué sigue aquí? Compró una casa en Cuba. ¿Qué es lo que tú compraste? Aquí en Cuba venden casas, hablados del diablo. Fidel Castro se murió y no dejó vender casa. Tu casa alrededor no existe en Cuba. Ay, Dios mío. No, hizo un gran trabajo en Cuba. Hay mil youtubers que le han hecho esa mierda. Vete para Correa del Norte. Vete y vos sea... Vete para Oscaristán. Que viva Estados Unidos. Vos sea eso allá. A mí llega vivo. Viral. No eres duro, ¿verdad? Vete. Y ahí si yo te lo doy yo el soberano. Hay un juidario en Haití, ¿por qué no va a partir? Ustedes hacen, nosotros lo hacemos con los ojos cerrados. Ahora, ahí está la cámara. Lo que nosotros hacemos, ustedes no lo pueden hacer. Vamos para cien mil seguidores ahora, vaina, espectadores aquí. ¿Sabes qué va a suceder ahorita? En la mañana. Diez de la mañana a la hora dominicana. Número uno, a los foques. Dos, a Auronplay. Tres, Westcott. La competencia de nosotros es internacional. Eso es uno que el hecho que era a ustedes de que ustedes son de qué importante para uno. Para uno sentirse vivos porque vivimos en esta media isla. En el momento que Dios nos toque. ¿Tú me entiendes? Si llegamos vendiendo república por pila, que se está vendiendo por pila y haya doscientos, trescientos millones de dólares y yo comienzo a regalar cuartos aquí, nos mudemos todos y dejemos todo así. Muy bien. Todos nos mudemos. Ustedes no van a existir como nosotros. Es que tenemos que convivir con las ratas de ustedes, que ustedes son ratas. El maestro es printer y la tortuga niña. Tenemos que convivir con ellos. Uno le hace un chín de cobras o tigres porque tenemos que convivir con ellos, pero ellos no son importantes para nosotros. No son importantes. Para que no se pierda la percepción. Nosotros nos gusta ese guayeteito, ese saborcito, pero no es que son importantes para nosotros. No lo son. No son más ricos que nosotros, gracias a Dios. No tienen mejor público que nosotros. No tienen mejores números, no tienen mejores resultados. No se ven más lindos que nosotros en cámara porque mira la Gigi y quería mamá me la ñema en la alfombra. Le iba a jalar por un lado y después dije no, voy a faltarle a Dios. Mamámalo después. Entonces, ¿tú me entiendes? No, que no había espacio, no había un arreglo floral grande ni nada. Perdón. Perdón. No había un arreglo floral grande. Así de insoportable estaba él ahí, hermano. Estaba... Dios, Dios, Dios. El tipo no se puede. El tipo no se puede. Y me encantó que fuese al final, cerca del final, para uno disfrutar de todos los premios también. No lo dejaron en el momento cumbre de la premiación. Sí, eso es. Era una de las categorías más esperadas. Nosotros tres horas ahí sentados esperando ese esperado. El momento en que entregan esa categoría denota que es de las más importantes y usan entonces esa estrategia de poner la casi al final para mantener al público hasta que... Yo creo que fue Moisés que... Yo creo que fuiste tú que dijiste una vez que esa era la premiación... La categoría más importante este año. Sí. Y que... Y parece que lo tomaron en cuenta, se nota, porque lo dejaron ya incluso pegado del lápiz. Por el mismo top de los sábados. Si eso no se publica, pasa como en otro año, o sea, importante, pero no... Claro que si no, lo dijera que era Enrique. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, lo dijera que era... El top tuyo que lo usaba fue el que motivó. Porque... No, pero eso también es. Eso también es. ¿Qué es lo que dice el cronita este? No, porque le productor ahora. No se rían de eso, mira. Pero escúchenlo. Enseguida ese top salió. Enseguida ese top salió. El que ha comenzado la competencia real de YouTube en este país. Denle mérito a Moisés, por Dios. Moisés no se la está dando a él de una forma egoísta. No, no, eso soy yo. Moisés se refiere a la competencia. Lo que pudo pasar. Claro que sí. A la importancia que se le está dando a esos canales de YouTube. A los números. Olvídense del top que yo lo publico. Fíjense en los números. Si la gente no se da cuenta cómo está cada canal en una misma imagen, la gente no estuviera atento que quién tiene 25 millones, quién está número uno, quién está número uno. ¿Quién bajó? ¿Quién subió? ¿Quién subió? Nadie estuviera atento a eso. Un segundito. Hay un saco de teléfono aquí. iPhone. Dele a Me Guta, Joyería, Quiro. Demos un segundo. Dale Paquete. Manden este enlace, señores, a todos los grupos. Somos ya 94.000. Juan Bonilla, DJ H.L.I., de Oro Sermenito, de Bendiciones, te amo. Manden este enlace al mundo. Hablando de eso, yo quiero resaltar algo. El estilismo de Vitaly, bellísimo. Me encantó tu vestido. Felicidades para tu equipo de trabajo. Yo puedo hablar de eso. Pero sucedió algo a Dele en el Super Chat. Dele a Me Guta que tenemos ya el live 10.000 en el 12. 12 y 16. Vamos a hablar de eso. Señores, no sé si vieron el título de este en vivo. Quise Vitaly Sánchez ausente en el escenario de los premios. Aquí te enteras qué pasó. Hubo una venganza del doctor Nastra para Vitaly. Oh. No sé qué ocurrió ahí. De paso, Moisés, Moisés cuando sube a escenario, al escenario, yo le digo por WhatsApp, sube, si gano, sube al escenario, por favor, conmigo. El doctor estaba al lado mío y le escribí a Vitaly por WhatsApp y me entero que Vitaly no estaba en el teatro. Estaba en su casa. Qué de paso me cerró la llamada. De paso. Digo, oh, está molesta la niña. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Doctor Nastra, ¿por qué dejaste a Vitaly fuera de los premios? Yo sabía que ustedes ganaron cuando estaba en la categoría. Yo empecé a grabar porque yo sabía desde un principio cuando ni ustedes creían que estaban diciendo que por hacernos la maldad no nos lo van a dar. Esto y el otro. Nadie pensó eso. Y yo decía, mire, carajo, en el live que hicimos allá el doctor dijo eso en vivo. En vivo lo dijo. Cuando viene a ver no te lo dan para hacerte la maldad y qué sé yo. Él lo dijo en vivo. Eso está en vivo. Él sabe que lo dijo. Hay que ir en vivo. Y yo dije. Yo lo dije en vivo. Claro. ¿No tuviste fe? No tuve fe. Ni tú tenías fe tampoco. ¡Buencito! ¡Jabe, jabe! ¡Aaah! Por eso fue que te dejaban que te dejaban. Palabra motivacional. Continúa. Explica esa venganza. Entonces, entonces, yo empiezo a grabar porque yo sabía yo. ¡Fuck! ¡Jabe! Y ve, Santiago, momentos antes, me dice, si ganamos, sube con nosotros a recibir el premio. Le digo yo, yo me fui. Y él de inmediatamente me devuelve para atrás. Resulta que cuando estamos en plena alfombra roja, el doctor y Santiago llegaron como amigos inseparables. Nos engañaron como niños chiquititos. La cuestión es que en el medio del escenario me dice Santiago, Vitaly, por favor, dame la boleta que tú tienes para que el doctor se siente al lado mío. Y digo, ¿y yo? Y me dice, no, él te va a dar la de él. Es para que estemos juntos. Y digo yo, ah, sí, perfecto, no hay problema. Se la paso. los señores que lo que andaban era molestando a la gente de los premios soberanos agarraron y se desaparecieron. ¿Y la boleta tuya? Yo no tenía boleta. Bien, gracias. Cuando digo yo, Blanco, pues, ¿y dónde está Santiago? Y el doctor, ve a ver si tú lo chequeas porque yo no puedo entrar para allí. Esa gente estaba, mi amor, que... Super estricto. Somos cien mil, 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 mil. Y no está mal, no está mal. Tuvieron super estricto este año. Adivinen qué hizo, Víjale. Youtuber del año 2025. Que ni siquiera pudo mostrar las bondades de mi maravilloso vestido que yo podía quitarme la una cosa, se convertía en otra. Transforme, transforme. Sí, se convertía en otro vestido. Tú debiste traerlo de la noche. Porque yo les dije, cuando yo suba a recibir el premio con Santiago, eso fue con antelación, yo no quiero porque no puedo moverme con esta cola y ellos me hicieron una cosa. No hay quien te traiga el vestido para que al final tú te lo pongas y demuestres cómo se quita el vestido. Yo creo que sí. Debería. Pide lo que te lo traiga, llámame vida. No tuve la oportunidad y brillé tanto por mi ausencia y la gente nada más decía, pero Ivítale, 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 Ivítale. Para mí eso era una de las más explicadas. ¿Qué dijo el títico? ¿Qué dijo el títico? No, yo estaba viendo la televisión y nunca apareció. Porque lo pido el maravilloso. Oye, esto casi joder los premios. Ni carro ni metido. Ivítale, Ivítale, Ivítale. Es más, si tú decías hasta Hochi, hasta Hochi preguntó. Sí, es verdad. Yo tengo la información eficaz y veraz de que el doctor Nátal le cogió un dinero a Caro Brito. Para que sepa. Le cogió unos cuartos a Caro Brito, una entrevista exclusiva que va a salir de sábado en el canal de YouTube del doctor Natra y le hizo esa maldad. Porque yo lo que pasa es que están enumeradas las boletas. Entonces, como a mí me dieron dos boletas y luego posteriormente me dieron otras dos boletas yo dije, doctor, dale Vitaly, dale a la del doctor porque estábamos juntos para sentarnos al lado y doctor, dale a la de Vitaly. Entonces yo, con la jodedera de la cámara y queriéndome entrar a trompar con Alfonso Rodríguez en la alfombra y vaina jodiendo y Fofita la Grande diciéndole Tutankamón y vaina se me pasó el trueque. Ah, entonces la venganza es mía. No. ¿Por qué se te pasó a ti? Si yo dije, dale, ¿por qué no diste la boleta de una vez? Porque tú estabas zarando demasiado y yo tenía que ir hasta arriba de ti porque tú estabas loco. Tú lo hiciste de maldad para que no te opacara. Tú lo hiciste de maldad por eso. ¿El ticket dónde está? Él lo tiene. Él lo tiene. ¿Quién tiene el ticket? ¿Quién tiene el ticket? El ticket, mira, Dios en el cielo lo sabe. Había un jovencito al lado de mi cita. No me estás adiós en esto que esto son cosas del demonio. ¿Por qué por lo que hiciste con la boleta? ¿Cuándo tú me vas a dar? Pero dile, dile. ¿Cuándo tú me vas a dar un poco de banda, mi vida, mi vida, mi vida? No, déjala de desahogarse. Ese diseño hecho en París donde es cargado por un joven de Jaina. El estilista de él no pudo acompañarlo porque cuando este le dijo nos vemos a las 7 en mi casa él no escuchó porque él no escuchaba Atención, asociación de sordos. La persona con discapacidad. Yo no estoy relajando. No, no, yo no estoy relajando. Si una persona que no escucha tú le dices nos vemos a las 7, esa persona no te escucha. Tiene que ser diseño. Doctor, ¿dónde puede parar la boleta? Puede hablar. Claro, es real. Defenderse, sí. Entramos, entramos en algo. Algunas chamas de la DT. Yo no tengo ni siquiera una boleta en la mano. ¿De adónde? A mí este loco me llama y yo voy rápido y por eso yo estoy con una ropa que yo no le paro a nada. Yo me puse lo primero, fui a una tienda compré una vaina rápido porque fue rápido. Yo no tengo ni siquiera mi boleta en la mano. Cuando vamos a entrar es que este loco me pasa una boleta y me la pongo en el bolsillo y era una boleta para sentarme en otro asiento lejísimo. Ah, o sea que aquí vamos a mandar lejísimo. Pero déjame explicarte. Déjame explicarte, mi amor. Después de la matemán. Déjame explicarte. No, no, mira. Al contrario, mira. Cerca de la 27. Había un tema con tres boletas, mira. Había un tema con tres boletas. Con vino oscurales. Había un tres, no. Había un tema con tres boletas. Una iba alante que era la de él, bien alantico y las otras dos eran para atrás para donde estábamos nosotros dos. La letra H. Él quería que yo estuviera al lado de él y como él quería que yo estuviera al lado de él él mandó a que te dieran la boleta a ti para que tú estuvieras para allá alante y yo sentado al lado de él era simple. Ah, tú no veo. Te vas a mandar para adelante. El chico con la mano en los bolsillos. Alante, alante. El chico con la mano en los bolsillos. Alante, alante. Cuando él te habla contigo que tú le cierres el teléfono. La única payasa que le sigue todos los coros a él soy yo. Pero espérate. Miren lo que me hace. Pero espérate. Te vas a parar, Vitaly. Y David me llamó temprano y me lo rota. Segura tu baile. La falta de eso fue usted. ¿Eh? Porque usted anduvo la alfombra entera cinco veces de arriba abajo y de abajo arriba. Buscando pautas. Espérate. Buscando pautas y buscando entrevistas. en una dice en el micrófono en diez minutos comenzaba la ceremonia. Desde que nos dieron eso el loco y yo nos embalamos para adentro entramos y nos acomodamos y cogimos los asientos. Y doña Vitaly estaba entrando ella dio la vuelta se voló por la vela y le pasó por el lado de tatuajes y entró otra vez para adentro para alfombra pero esto es épico ¿en qué momento tú decides no? Me voy a devolver con tú y el flow. No porque yo estoy a mitad de la alfombra porque yo no seguí. Ya habían pasado como cuatro premios cuando ella vino a querer entrar habían pasado como cuatro galardones ya y ella llamó. Yo me fui desde el momento en que ya dijeron ese fue el momento que yo me fui porque yo no estaba buscando a ustedes para entrar. Porque dijeron ya van a dar inicio a la ceremonia. Ya había comenzado. No, Dios sabe que como yo lo estoy diciendo. Vitaly una pregunta tú no quisiste pasar la vergüenza en la puerta que te devolvieran sin boleta ¿verdad? Claro porque yo cuando llegué ¿Y tú no crees que esa tipa eran del team ahí? La de la puerta. Mi amor todas eran del team incluso la del la de la esperada era del team. Iba a estar parada Tú no sabes algo Jhonny Oye Jhonny Oye Jhonny Oye Jhonny En una Jhonny tuvo que atrasar una presentación porque estaba preguntando ¿Dónde está Vitaly? ¿A ese nivel? ¿A ese nivel? A ese nivel A ese nivel Producción lo dijo ¿Dónde está bien? A ese nivel A esa Camila que estaba ahí sentado en el piano dijo Mientes Hasta que no entrevista y no toco una tecla Dijo Camila ¿Dónde está la boleta hoy por hoy? Camila La boleta la tiene Santiago lo sabe un joven que estaba sentado al lado de nosotros que desde que supo que Vitaly estaba afuera un joven muy humilde muy amable se paró cogió la boleta Ah, le atívate con el negro Los muchachos le atívate con el negro Ah, fue uno de ellos Mira Salió huyendo a Busca Vitaly de una vez con la boleta en la mano DJ ya se había ido Todavía te está buscando No, no, no Cuando el tipo entra me dice yo lo encontré haciendo cero en el McLaren allá afuera y después O sea, que va a llamar la atención Escúcheme Pero no sé yo ni el vestido ni el McLaren Está salado Señores Tenemos el live 13.000 Delen al 16 y al 20 24 y 28 Cuando se termine el en vivo chequeamos déjenme muchos comentarios vamos a celebrar con muchos lives mucha baila Espérase mi amor Lo quiero mucho Vitaly Entonces no brilló ni el vestido ni el brilló el McLaren Por eso fue que tú no felicitaste a tu hermano a tu amigo de mil años de mil batallas en el Instagram Ah, pero tú estarás muy loco porque la primera que subió lo que pasa es que tú nunca ves las cosas que yo sabía No, en el perfil tú no subiste una foto La primera que lo subió fui yo Doctor, ¿qué significa subir un hito? 17 fotos subiste Lo importante es que si o qué que si o cuánto y el amor del público Así es ¿Qué fue lo que te pasó hoy? Dime la verdad No, porque son todas mis fotos mis vivencias del día de los premios te está metiendo presión que no cayó Vitaly Vitaly publicó en sus redes Vamos a ver Digan lo que quieran Me sentí como una diva de Hollywood ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Atención a ti ¿Qué habla ahora? ¿A ti? ¿Quién es ti? A ti ¿Tú misma? Que no estaba de nada ¿Qué? Que no estaba en el flow tuyo Dijo caro Diablo caro ¿Tú dijiste eso? ¿Y dónde está caro? ¿Y dónde está caro? ¿Y dónde está caro? Vitaly no hay quien te traiga el traje para que tú no demuestres cómo se transforma A mí me gustaría Faltan media hora todavía Piden que lo traigan Piden que lo traigan Escríbele a alguien No nosotros vamos para No Sí Para 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 Broadway Para Broadway Vamos para Broadway Ve preparando otra Con otra Como ya es un traje de bailarina tú puedes bailar ya Y te voy a decir algo Si yo hubiese ido a los Oscars estuviera en toda la portada de Mejor Vestida Sí Porque los Oscars habían volúmenes ¿De verdad? Mira hay una cosa ¿Por qué? Muchos volúmenes ¿Tú sabes qué pasa contigo? ¿Tú sabes qué pasó con tu vestuario? ¿Qué pasó? Era muy conceptual El diablo Y tú lo explicaste ¿Qué? Sí Con los años 50 Sí, es verdad Era un concepto Entonces para poder entenderlo había que entender que había un concepto detrás de eso Por eso quizás Años 50 Maril Moro Romántico Rosa ¿Y por qué tú hiciste la movie temprano como las demás y explicaste el concepto Como Gaby de sangre que explicó que ella era la reina de las camellas Tú tenías que explicar a Vitalina Es que no había forma de explicar que salvara eso ¿Y cómo voy a explicar si la dejan votar? Claro Y no solamente me dejaron votar O sea, ellos me hicieron esa maldad y después Después de que me hacen esa maldad Hacen la maldad pública Porque nadie sabía que ellos me habían quitado la boleta Luego cuando en la mañana Don Ali David lo dice en la mañana Yo dije O sea, me hacen la maldad porque yo estaba inventándome un cuento para yo decir Para yo no hacer Para ti, para ti Tú tenías que decírmelo Señores, yo estoy inventando un cuento Yo ganado ¿Qué me importa? Y te tumbas la coreografía No me hagas mentira Tu compañera de la mañana Pero yo supuse cuando ustedes llegaron yo supuse que eso fue lo que pasó Yo dije ¿A mi china la dejaron sin boleta? No, eran tres boletas vuelvo y repito El problema es que A este le dio Con que yo me sentara El señor Entró la ñata y no estaba vital Ella andaba muy linda Muy bella Una pregunta Porque esto dice Mira, muchachos De la morra Acuérdate que la Míralo ahí Ahorita le dañan el brazo No, lo que pasa es que El trabajo de Navi de aquí es azarar Si él no es ese trabajo Mañana él va a hacer un podcast con él Para el programa Los Edios Para explicar Vivi Vivi Ángel de la Cruz ¿Por qué tú no fuiste este año? Ni estaba nominado Ni fui invitado Ni en el programa tampoco Estoy enfocado En el realizamiento De la vaina ¿A qué voy? Es que esa es la idea Yo tampoco iba ¿A qué uno iba a ir para allá? ¿Por qué tú fuiste? Usted me llamó Y me dijo Vamos ¿Pero tú pudiste decir que no? No Porque a él Uno no le dice que no Él me dijo a mí Vitaly Prepara tu vestido Y yo no iba Ah porque Porque ahí va otra hora Señores Yo no iba Mira Tú vas a ser parqueadora Ahí va tú Santiago Eso es falso A mí ni siquiera me gustan Esas parafarnalias ¡No! 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 No le gusta Le fascina Eso no soy yo A ti no te gusta No Te encanta Vitaly duró dos meses Preparando el vestido Claro Porque él me dijo El maquillaje Desde un inicio Él me montó esa película En la cabeza Era yo Tenía loco a él Con la boleta De quién iba a ir con él Él sabe que fue el último día El mismo día del premio Que yo le dije Santiago La boleta Y no es por la embete Tú debiste estar ahí Presentando una categoría Claro A mí no me tomaron en cuenta En nada Yo no debí ir Yo le di valor A esos premios Si ellos no me dieron valor A mí El rating fue por ti Que se sepa No me merecen El rating fue por ti Que se sepa Claro Tú sabes la gente Mira desde que escucharon Ese Malaren Bajó el premio Mira llamó a Univision Y Vitaly Ok yo le voy a hacer Una pregunta a ustedes A ver Cuando llegó la información De que los vehículos No se iban a ver en la forma ¿Cuál fue el nombre Que sonó en toda parte? Vitaly Es más claro Ok Sigue Ok ¿Quién es una de las Entre las tres figuras Más esperadas? Vitaly Sánchez Ok En Alofoque Radio ¿Cuál es la única Fémina reina total? Yo Vitaly Sánchez No 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 Más aclamada De Alofoque Radio ¿Quién es? Vitaly Sánchez Mira La única persona Que tuvo Pueden ir a mi Instagram Para que lo vean Que tuvo Esa euforia Que me quejo De los premios Por no poner mi público A mi tin tin Que tantos años Lo han apoyado ustedes Cerca de la alfombra Estaban Botodito Botado Para allá Lejísimo Y tuve yo Estaba en la bomba Oye Yo tuve que ir Con una cola Larguísima La única La única Que se acercó Al público Porque es que me debo A la gente Me debo al pueblo Me debo a todo ese tin Que cada día Nos posicionan A nosotros Que la La directiva de Acroal Del año que viene Está tomando Para que ella sea La que presente El premio Hágalo Como Johnny Ay Dios mío Espérate Espérate A mi me gustan Todas esas Parapartales A mi me encantan Y yo canto Bailo Y de todo Igualita que Johnny A su lado No porque A mi no me gusta Ustedes saben Que yo soy muy humilde Pero entre la figura Que siempre La que ponen Al lado de Johnny Que cual puede ser Parecida a Johnny Siempre dicen Igualita ustedes Gemela Siempre Sobre todo Yo actúo Yo bailo Vamos a hacer Vamos a hacer el casting Aquí Para el premio El año que viene El de canto Sobre todo Canta un poquito Dale Hay que saber Que en la vida Todo juega un papel Importante es él Importante soy Importante soy Angelical Esa voz Autotune en vivo ¿Qué es lo que es? Angelical Yo soy el director Hazle un escándalo Al vestuarista Porque te hice un vestido Horrible Autotune No ya Que si lloro Se me daña El maquillaje Apo Tú lloraste atuado Fue en el video De la broma Que te hicimos No porque si Yo no sabía Si tú me dices Yo puedo llorar Yo lloro El que lloro Atuado fue este Desgraciado Presente el gran soberano Ya el momento Cumbre de la noche Vitaly Sánchez Ok Damas y caballeros Una noche maravillosa Todos lo han disfrutado Pedido y aclamado Por todo el público Ella es merecedora No solamente Del gran soberano Coño y pongan Este tipo Que va bien Yo puedo Yo tengo la idea Perfecta Y eso que Oye Oye El gran soberano Oye Y lo merece Señores En un momento Como que ustedes sepan Y el gran soberano Para DJ Top Pues líder Señores Propulsor de la televisión Urbana En República Dominicana Todo urbano Hoy Todo el mundo Lo quiere en tarima Lo quiere en su Vaya Pero el líder Fue el que abrió las puertas El mejor Vamos Creador de todo Un movimiento Merecedor Del aplauso Merecedor De ¿De qué? ¿De qué? ¿Y tú haces eso en el escenario? No No, no Creador Si fuera en vivo Y se te olvida Tú vas a hacer eso ¿De qué? No Porque te voy a decir una cosa Yo llevo ganancias Todas esas mujeres tenían telepronte Tenían todo lo que le decían ahí Y yo le estoy haciendo así Todas Mi amor Tú no estabas ahí Dios mío Que es así Que se ha preguntado Pero escúchame Dame un paréntesis rápido Ah, pero en un video Tú dijiste que el carro es falso En un video Dijiste que el carro es falso Un abrazo Ah, pues mañana Trae entrega Ya muy temprano No, ya no dijo Ya que es falso Yo no dije eso Ah, sí, ya lo dijo Yo sé lo que dijo Yo no dije eso Ella lo dijo Yo tengo un memorial En un video No En una entrevista No, lo que pasa es que yo estaba muy dolida Cuando estaba buscando Mi entrada Ok Entonces ¿Usted como el carro es falso? No, me tomaron Una grúa mañana No Me tomaron en un momento El barro es alquilado Y ella dijo Es tan real Lo digo Ajá Dale, dile Es tan real Como que Santiago Eligió a ese muchacho Para que le eligiera la ropa Y ajá Que es muy real Porque tú no te pusiste la ropa O sea, mató De la doba De la doba Dijo que era falso Que le había eligido la ropa Te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa Al mediodía Hicimos algo Con mi estilita Le desvincularon el carro Tranquila ¿Qué hicieron? No te apures Juan Faraón Pon doscientos Mira, mira ¿Qué hicieron? Vítale Dame un paréntesis Dame un paréntesis rápido Vítale No digas eso Sobre la presentación Te apures Hay que felicitar a Johnny Estrella El que estaba ahí sabe Yo la felicité Tú Y a la hija Yo vi algo Que la gente no sabe Mucha gente vio Que había un momento En que venía Johnny Estrella Y tenía que presentar Y le decían Mira, tú tienes que decir Esto, esto, esto Y fuera del teleprompter Le decían Un minuto más Tenía que decir Señoras y señores Este momento Es un momento Y empezamos Y le hacían así Y le hacían así Esas son cosas que pasan Esas son cosas que pasan Yo lo dije Tienen un teleprompter Aunque tengan que improvisar Lo dije yo Sí, pero la cosa No, no, no No le estoy poniendo Búscalo ahí Porque si usted me quiere hacer Quedar mal a mí Pero esos premios Tienen su teleprompter Sí, había teleprompter Había teleprompter Pero en un momento En varios momentos De la premiación Jory demostró Veteranía Que Camila no estaba listo El grupo Por una colocación De algunos elementos En el escenario Y ella tuvo Que comenzar a decir Algunas de sus canciones Comenzó a improvisar Y dijo hasta que su hija Su hija Que le nombró Que Camila Es que es una estrella Yo la felicité Yo la subí Porque yo sé Ella se la comió Ahí lo que más brilló Fue Jony El año que viene Tú y Jony No todo el mundo Puede hacer esa improvisación En una transmisión En vivo Y con una atención Y a veces también Queriendo salvar El compañero Y bailó Y besó Hay que ser muy repentista Para poder lograr eso La hay 17 Vamos para el 20 Para el 24 28 y 32 Y es verdad que me está Le digo entonces Que es falsa Le entrega el mal Tranquilo Yo quiero Yo quiero Mi llave Vale Dame otro chismas Que yo sé Cómo date a ti Dame mi llave Dame otro chismas Oye Litoria Mi llave temprano Oye Litoria No vamos de viaje Porque mi esfuerzo Y mi cosa No puede estar tirado Y que en vano No vamos de viaje Parece TV Tincaro Oye No lo dice ¿Por qué tú no ¿Por qué tú no fuiste real? Porque es obligado Estar nominado Ibai No Por eso mismo Ni es obligado Hoy tampoco Si usted no está nominado Ni estoy nominado Ni me invitaron Ni tengo invitación Y estoy enfocado En mi trabajo A mi vaina ¿A qué voy para allá? A zarar En el mercado soberano De la Duarte Tú viste eso amplio Tú no lo viste Por televisión Lo vi Se trata siempre De organizar la alfombra Estaba muy organizada Porque hay mucha gente No lo que pasó La gente Y hubo menos personas En la alfombra Que años anteriores Colocaron dos pasillos Y el pasillo Que era de que Para la gente Que no iban a desfilar La gente se metía Por el otro Y daba la vuelta No, el año que viene Cierre en eso Sí Entonces al final La intención fue buena De organizar Pero la ejecución Se falló Se falló un poco Y Pero la alfombra en general Creo que le faltó tiempo Para que las figuras Pudieran lucir En televisión se vio Muy bien Fue una hora Una hora exacta Que le dieron Esos fallos de audio Sí Pero en televisión Se vio muy bien Tú sabes Yo llegué a la conclusión Que la única manera Que esto se va Empezar a respetar Y vamos a ver Una premiación internacional Y se le va a dar Un giro Y un refresh De verdad A esta época Es cuando Hagan otra premiación Con los colores De hoy Y entonces Ellos se van a enganchar Porque van a ver Que va a funcionar Que lo saquen Del teatro Que es verdad Que son profesionales René Brea Giancarlo El otro Izaya Pero ya está bueno Hay más gente también Que vamos a darle La oportunidad Vamos a sacar Eso del teatro Vamos a darle La oportunidad A otra gente Para la alfombra Es que Esa vaina Que fulano Es de aprobarte De Santiago Y por qué De la directiva Tiene que subir En un momento Cumbra Quitan esa vaina Ese egoísmo Mi hermano Yo critico algo Yo no soy muy De criticar El premio Porque son los premios De nosotros Gracias a Dios Pero YouTube del año Fue el último premio Que se entregó Y lo dejaron Para último Porque saben Que se iban a pagar Muchas televisiones Si lo ponían De primero ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que cuando llegamos A la alfombra El joven Aquí no estaba Anotado En ninguna lista De entrevistas Yo tuve que Lambé dos minutos Tuvo que Búscalo en YouTube Lambé 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 Yo la alfombra Dos minutos Pero la alfombra Yo tuve que hablar Con Nacho El presidente De Univision Y yo digo Nacho ¿Cómo está usted? Dígame Santiago Y te digo algo En televisión Santiago Y en televisión Se le dio Que el muchacho Te trató De forma despectiva No despectiva Y puso La cara Y cuando se volteó Puso la cara Se hizo así Que no No fue peor Yo lo vi en televisión En persona Se vio así No, no Él es así Lo que yo vi Lo que yo vi en persona Lo que yo vi en persona Fue peor Fue que Por favor Dilo Fue que en un momento De descuido Que había un espacio Como de dos minutos Él cogió al camarógrafo Y un micrófono rápido Y corrió rápido Hasta donde Santiago Y lo entrevistó Santiago ni siquiera Subió a las tarimas Que estaban preparadas Para salir en televisión O sea No lo subieron así Y Santiago y yo Estábamos ahí parados Frente Bueno Él iba a subir Yo no iba a subir Pero yo estoy acompañándolo Y él boceando Baina Quiere que queme una goma Boceando él Como un loco Y yo Porque tú dijiste Ahora o nunca Y yo Es mi momento Ey Y estamos ahí Y él le está diciendo A los productores A los encargados Le está diciendo Ey La entrevista Quiero que Espérate Dame un segundo Que la entrevista Que la entrevista Que la entrevista Y él no estaba Yo duré una hora y media Yo duré una hora y media Y venía Y pasaba Fulano Y llegaba Perencejo ¿Quién quiere ver a Joel López? ¿Quién quiere ver a Joel López? Con un tinte ¿De quién tú estás vestido? La misma gente ¿Quieren ver a uno? No es No es a uno Que quieren ver Y puso cara de incontinencia Cuando te estaba entrevistando Pero nada Oye Hector Esperante HS Comunicaciones Señores Live 17 De Lempal 20 DR Mega Saludos a Rú También en la casa Bendiciones Oye Espera Oye Oye La vaina de la producción Eddie Herrera Súper duro Zacaria Ferreira Una presentación increíble Entonces la del lápiz Un tipo que nunca ha ido por ahí Floja ¿La del lápiz? La del lápiz La del lápiz Debió ser mucho más dura Que la del mismo Eddie Herrera La de los Rosarios La de Zacaria Ferreira Tuvo floja Veré a Fran es mío Ahí va Yo lo quiero Y está haciendo un gran comba Bacano Por lo menos digital Pero el que debió entregar Ese premio al lápiz Fui yo El del mérito ¿Por qué? Santiago Matías ¿Por qué razón? Ok ¿Qué te digo? Este momento icónico Él es el icónico De la vaina del Ra Y nosotros somos el icónico De lo digital No, no, no No es por eso Es porque ustedes no se hablan Y que se viven tirando Hubiera causado Eso hubiera sido Eso hubiera sido La foto Es que no nada más pasó La foto de los hombres Espérate, espérate Muchacha, espérate Esa hubiera sido La foto icónica Donde gente Que no se llevan Pero hay un premio De por medio ¿Verdad? Que tú sabes Que él se lo merece Y esa hubiera sido La foto icónica Que hubieran dado Todas las redes sociales Hoy Desde anoche La pregunta del millón ¿Él iba a aceptar? No Claro que sí No lo iba a aceptar No, no No lo iba a aceptar Tú lo ibas a presentar Y no te subieron Tú lo ibas a presentar Y dijeron que no Él mismo dijo que no Tú lo ibas a presentar Y dijeron no Porque trabaja con Santiago Estaba lleno de odio Yo tengo entendido Yo lo sé Supuestamente Supuestamente Él exigió a producción Como petición de él De quien lo presentara Fuera Brea Porque tengo entendido De que supuestamente Vea será el mismo Que lo presentará En el evento del United Y Santiago va aquí Anunciando el evento de él Con todo el amor Con todo el amor ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese odio? Problema de él Que cargan con ese odio Yo quiero Quiero ver los picos De rating A ver si su musical Tuvo más rating Que la presencia mía De mi youtuber del año Yo lo que sé Está casi junto Óyeme Está casi junto Óyeme Yo lo que sé Que el pico sea alto O bajito En la poca gente Que estaba esa hora Era esperando esa presentación Por eso los han paulto La poca que había ya Esperando la presentación Del lapo El premio tuyo El gran soberano El de Camila Tuvo mejor que el 100 ¿Ve la presentación? Tienen casi el mismo pico El de Camila duro Camila y Eddie Herrera Subieron a la gente La gente se paró con Camila Oye el de Camila fue una locura Díaz Que duro ese grupo Y en vivo Cantaron en vivo Y Natalia Jiménez también Que no fue play va Sí Natalia Y la ¿Cómo se llama? Ángela Carraco Ángela Carraco Marta Heredia Y Luisana Brullón Que voz Ay sí Luisana Marta Heredia Se la comieron El boche de Natalia Me encantó El boche de Natalia Muy bueno Porque a veces A veces quieren decirle a uno Pero los periodistas Que están llamados A tener información Cuando van a entrevistar A alguien Muchas veces No saben nada Y se ponen a decirle Dice Primera vez Y ella Documentate mi hijo Periodista Enganchado Wivirichiviri Dice Con un carnet de prensa Dice ¿Cómo? Por primera vez Pero yo he venido aquí Ah sí Usted ha venido aquí Pero El primer premio Ya yo tengo un premio Informe Primera vez en la alfombra No que he venido mil veces No oye Hay cosas Que usted como periodista Debe de saber Fíjense Muchas veces A nosotros nos llegan figuras Que uno ni sabe Las cosas que aquí pasan Nosotros llegamos y aquí Que no enteramos Que es lo que vamos a hacer Ahora Hay cosas que tú Sabes que no puede decir Por ejemplo Primera vez aquí Tú no sabes mi amor Si te lo acaban de traer Y tú no te documentate No diga eso Hay tantas cosas que decir Eso fue un periodista De lo que están cubriendo Ha pasado peor Gente que han seleccionado Como los presentadores De la alfombra Que no conocen a nadie De este país Lo traen solamente Porque es de fuera Aquí han traído Expertos en moda Que son de allá De Miami Y cuando le colocan La figura Para que lo critique Dicen quién es Entonces Ahí que está mal Miren señores Saludo a Michael Martínez La 18 Vamos para el 20 24, 28, 32 No sé si ustedes Están de acuerdo De que Parte De la gozadera Y lo mejor del premio Han sido todos los memes Que han salido señores ¿Están de acuerdo ustedes? Señores Se han gozado Vamos a un top de memes El mío El mío es más memeado Que todo El mío es el más memeado No, el de Alexandra ¿Cuál es? El de Alexandra Creo que lo ha memeado Ahí te compararon Con la máscara Con la máscara Con la máscara El asesino de diluvio El asesino de diluvio El asesino de diluvio Todo meme fue El grupito de pájaro ese Dicen esperando Dicen Y el soberano Para Y se quedan así frizados Todo meme Jessica Haciendo el ridículo En el programa Muerto Eso del mediodía Que la aldea Se lo tiene clavado Sí, Dicen No La competencia Este año En YouTube Será entre Carlos Durán Y Teodoro Reyes Oye Dice El Padrino El Padrino es una saga De tres películas De dos horas y pico Es como nueve horas Y El Padrino En la segunda De la saga Que es la película Que tiene La mejor crítica De cine en la historia La mejor película En la historia del cine Es El Padrino Búsquenla Hay mucha enseñanza En la segunda Nabil Dice Paul León El Padre El Padre Paul León El Viejo Dijo Una frase icónica Nunca odies A tu enemigo En este caso Tu oponente Nunca odies A tu enemigo Porque puede nublar Tu juicio Cuando tu odias A una persona O usted le tiene Una mala fe Tan grande Le nubla La razón Y usted entonces dice Disparate Dice Incoherencia Y eso No se puede No se puede Cuando usted No le cae bien A una persona Y hay algo Bueno en ella O hace algo Bueno Tiene usted Que tener La mente Y la razón Limpia Y la coherencia Para usted decir Si Usted que hace Opinión Wey Si está lleno De odio Por dentro Y tú sabes Que tu opinión Se va a nublar Por ese odio Que tu le tienes Quédate callado Y no diga nada Tu te puedes Quedar callado Para que no se vea Tan evidente La derrota Claro Si tu no quieres Saber de una gente Tu no tienes Por que obligado Si hay algo De por medio Que tu sabes Que involucra A esa persona De la que tu no quieres Saber Tu te puedes Quedar callado Tu no te vas a morir Por quedarte callado ¿Quién más pronosticó Que ese premio? Todos ¿Tú no viste el meme Que subió? El grupo entero El grupo entero Wilson El grupo entero Que de paso señores Veo mucha gente Hablando de youtuber ¿Qué es un youtuber? Un youtuber Es una persona O una compañía O una entidad O una inteligencia artificial O un androide O un extraterrestre O una hormiga Que su contenido O crea contenido Y lo cuelga En la plataforma De youtube Hay youtuber De streaming Hay youtuber De documentales Noticiero Hay youtuber De blog de viajes Si ustedes buscan Las categorías Así que hay Eh De que Este estilo Música Arte entretenimiento Arte entretenimiento Política y todo Todo el que sube Un contenido de youtube Se convierte en youtuber Youtuber no anda Con una cámara De que De que comiéndose Una empanada Y de que De que enfrentándome De que con Con un cocodrilo En el amazón O haciendo cosas Que no se han entrevistado Lo que pasa Es que hay más populares Que otros Todo el que cuelga Contenido a youtube Todo el que sube Contenido a youtube Es youtuber Claro Hay uno más popular Hay muchas categorías Pero al final del día Son youtubers Diferentes estilos Hay gente que se dedica A cocinar También son youtubers Porque cuelgan ese contenido En youtube Hay contenido Uno de los youtubers Mejores pagados del mundo Es un niño Que le manda A las compañías De juguete Le mandan Juguetes Sample Sample Y el hace El unboxing Y los jugueticos Los comienzan a utilizar Y el ticket y los otros Pa 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 Y ese tipo gana El chamaquito Como que se yo Treinta Cuarenta millones de dólares Al año Entre sponsor Y anuncios y cosas Eso es un youtuber Youtuber Y hay una opción Que dice Este contenido es para niños Si Este contenido es para niños No El de Carlos dice Este no es contenido para niños O sea El no hace contenido para niños No es contenido limpio tampoco Para que no me quieran venir con historia Al que inventó el chofán Al chino que inventó el chofán Aprendan señores Que hoy veo mucha gente Que youtuber Usted es youtuber Todo el que está hablando Mierde y opinando Y lo subió a youtube A youtuber Fin Para que no quieran sacarlo ¿Qué más? ¿Qué más enseñamos? ¿Qué más tú quieres saber? No está bien ahí Entonces Le voy a dar un dato Somos youtubers Dale, dale, dale Le voy a dar un dato De un amigo nuestro Dale, dale Un comeboca Compadre Ay pero últimamente Tú tratas a Nabil muy mal Doctor Tú tienes que relajarte Con Nabil ¿Qué dices? Dios mío Yo quisiera que la gente Se dé cuenta Que ahorita No me saque el guante Oíste Tú te vas a dar cuenta Loco Vamos Por eso la arruinaste Sin boleto Ay Dios Fue justificado La maldad más grande Mira yo le hago maldades Te vengaste con la boleta Pero que yo le hago maldades Chiquiticas Yo me burlo Me río Y mira lo que me hace Muchas chiquitas Conllevamos una grande Ya tenemos el like 20 Ya el like 20 Continúa por el 24 Dale Dale doctor El amigo Dice aquí Ajá Academia de Artes Y Ciencias De la grabación Diga seratin Grammy ¿Verdad? Premio a Vicente García Artista Productor E ingeniero Mejor álbum Folclórico 2023 Lo que nunca va a ser Buasombroso No no pero concha No es por eso Oye esto Y llegó también Ayer me enteré Lo menciono porque él es Seguidor de nosotros Fanático del programa Te quiero Concierto del año Concierto del año Vicente García Sinfónico Vicente que cuando vino aquí Me escribió para que Para invitarnos a todos Al evento de él Aquí Sí de verdad Lo que pasa es que tuvimos Que ir a Miami Ok Lo que tú nunca vas a hacer Wasom Por resentido Hacer coro con Jerry Estás hablando mierda Que tú crees que va a salvar El mundo en Inter Pero un mensaje a Vicente El dominicano de nosotros El mejor baladista de nosotros Tiene Grammy Tiene Grammy Baina sinfónico Y tú azarando Cantando en chinchorro Pero un mensaje a Vicente Tú llegas ahí A la vaina esta Dejar el rollo Ya y cuídate Pero una vez No ves el año Pa' pagar pa'l de vaina Cuídate ¿Pero cómo estás Vicente? Tú sabes Lo pones arriba en la mesa Vicente El mejor Vicente Mi baladista Vicente Mi hermano Felicidades Felicidades Por todo su premio Gracias por seguirme Por el cariño Este segmento Salvando el mundo Este segmento Ya gracias Aguasón Oye esta guitarra Que tú menciones Vicente Nada que los relaciones Nada Vicente Felicidades Felicidades por tu premio De corazón Guasón Pensando Gracias Por representarnos Dinamente Guasón Pensando Gua Dubái Guasón Pensando Hashtag Guasón Pensando Guasón Pensando Guasón Pensando Guasón Pensando Pero yo no sé Porque Guasón Es una estrella Una presentación Guasón Pensando Guasón ahí en Villaomella Perdón Guasón en Villaomella Perú Chile Colombia Colombia Todos los países Tuyo Estúpido Guasón Pero ya Vicente García Representando Guasón Guasón Pensando Guasón Pensando De uno de los mejores Guasón Nos mudamos Señores Para Juan Dolio La Semana Santa Eso Duro No vamos para ningún lado Juan Dolio Y después vamos para acá Para Para Vaina Para Para Chabón Con Dios Todopoderoso El Sábado Santo Osuna en vivo El CD en vivo El cumpleaños hoy señores Hoy Osuna cumpleaños Te quiero Pero nos mudamos Para Juan Dolio Así que estaremos Por allá Juan Dolio Cerquita Treinta y pico De la ciudad Muchos artistas Muchos artistas Estamos cerca de la casa Estamos heavy Juan Dolio No hay que forzar El carreteo La vaina Dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuatro, cinco y seis de julio Festival Río Babel Juanes La Oreja de Van Gogh ¿Quién? ¿Quién? La Oreja de Van Gogh Ajá, muy duro Entre otros artistas De ese nivel Y va a estar El gran Vicente García ¡Guasson! 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 ¿Y Guasson? Pensándome esta ñema Pero que Guasson También llena mucho escenario Guasson Claro La Casa del Mofongo La Casa del Mofongo Vainita Wilú O sea, tú no reconoces Ningún talento Oye, Guasson Guasson es una estrella Escribiendo Yo no entré Yo no entré Oye, que debiera Elitín diario contratarlo De último minuto ¿Cómo así? ¿Para qué? Para que haga artículo Pero él tiene la capacidad Para escribir y pensar Guasson se fue a pique Ya cuando tu corazón Se nubla con resentimiento Ya Te jodite Él habló mierda De que Le tengo pena A esos muchachos Que siguen a los foques 30 años La mejor generación La más preparada En la historia De la República Dominicana Es la generación a los foques Saben inglés Saben usar los celulares Saben esto Que dos o tres se destaquen Honguito La idea de Honguito Que a Yomel lo explotaban A trompar Y eso es otra historia Pero ahí ahora mismo Las universidades están Llenas y repletas De muchachos Infotetas llenas de muchachos No y jóvenes emprendiendo Todo el mundo emprendiendo Y vainas Que me enteré Que uno que está Haciendo un carro Con agua Y vainas Que casi prende Y si no necesitamos gasolina Pero es creando La generación Ahora Ahora La más creativa La más emprendimiento Es ahora Y gente como tú Que quieres destacar Que dos o tres Son bullosos Porque son bullosos Y les gusta El género A la media A la media Al Al vaina A los medios Y tú eres uno de esos Suben los graduados Que se gradúan diario Y los que están trabajando Los buenos son más Pero tú quieras Sará Porque los viutan ahí En criticar Puedo hablar bien de alguien Hashtag What's on pensar Puedo hablar bien de alguien Es que no sabe Vicente Porque ya tú estás viendo No, no, no Vicente es mi hermano Lo quiero mucho No mencioné Vicente más nunca Fue de coro Mira Esto es serio Me ha encantado Los últimos días Ver la dinámica De Chedi y García En las redes sociales La gente muerta Risa No, esto es serio La gente muerta Risa con ella Dice que una funda de cemento Dice que si yo Que como bro Se sienta funda Que Edwin Encarnación Que fulano y tal Eso me encantó De verdad Porque esa es la Chedi Que nosotros seguimos ¿Entendiste? La Chedi que hace humor Su rutinita Su rutinita Que se inventa mil vainas Para hacer reír De verdad Me encantó ver eso De hecho En las entrevistas Nunca habló nada En serio Nunca criticó a nadie En la alfombra Dice que mira como se cayó Porque está atenta a mí Se cayó porque estaba atenta a ella Que Karen se cayó De verdad Me encantó eso De Chedi Dándole su mérito Doctor Ya que estás hablando bien Yo quiero hablar bien De los premios en aspecto general Y justificar un poquito El hecho de que Hicieran números musicales Que fuesen Tan dominicanos Y obedece a que La transmisión También se iba a realizar Por uno de los canales De Univision Y yo entiendo Que querían vender Más o menos La cultura dominicana En su máxima expresión Por eso quizá Redujeron también Los números urbanos Musicales A nada más El de El Lápiz Consciente Al final Pero desde el principio Que abrieran Los hermanos Rosario Que cantara Eddie Herrera Un mitle de sus canciones Más populares Y el reconocimiento A Rubi Pérez Obedece a que Han sido los merengueros Más exitosos A nivel internacional Y es lo que querían vender En otros países Como Chile, Colombia, Venezuela Artistas que fuesen de ellos Para no desconectarnos Ahí está Emanuel Ahí está Natalia Ahí está Camila Que recuerda Que en premios anteriores Siempre te metían Un musical de Dembow Una baila mezclada Siempre metían Yo lo entendí Desde que estuve allá Dijo Wow, están trabajando Entre una mezcla Imagina lo difícil que fue Vamos a hacer unos premios Que funcionan En la República Dominicana Pero que también El internacional Pueda verlo Y se mantenga conectado Hubo un error Hubo un error De comunicación Que yo dudo Que fuese en tigraje Si no Se pasó por debajo De la mesa Y desde que No sé si Yo soy el ignorante Que yo no lo busqué Pero se anunció La transmisión Por Univision Nunca se dijo Que era por el local En 41 de Nueva York El área estatal Y punto Me explico Todo el tiempo se dijo eso No, no Todo el tiempo Se especificó Todo el tiempo Por Univision El internacional No, no Todo el tiempo dijo Que era el trieta No iba a ser el principal Se dijo al principio Y la rueda de presa Fue desde allá En Nueva York Todo el tiempo fue Yo lo busqué Y no lo encontré Pero al final ¿De dónde Univision 41 En Nueva York? De Univision Sí, una filial Correctamente Pero mucha gente Entendía que era Por el internacional Positivo Positivo De que no alargaron Tanto Lo que decían Lo que decían Los presentadores Lo que dijo O sea, los parlamentos De Johnny Hoshi Fueron súper ligeros Antes eran unos discursos De 15 minutos De rutina O hacían monólogos Ajá, eran monólogos Ahora fueron sumamente digeribles Y eso fue Eso fue también algo Señores, tenemos más ganadores Delen a me gusta Tenemos más ganadores Me gusta jueves Atívate con el negro Una gran cobertura Ayer, famoso VIP también Felicidades Reconocido muy bien La cobertura Entren, vengan, muévanse Por favor, pásenle eso De ahí, pásenle Toma, pásale tú De este lado De este lado Ven, denle un teléfono Uno ahí, vengan Sí, vamos ¿Cuántos son? Dos Señores, denle a me gusta Me gusta que esto es Amor, amor, amor Ajá, moña Aquí, dinero por aquí Y un teléfono ahí Pasen Telefono para ti Muchachos, ¿de dónde? De Villaconsuelo ¿Villaconsuelo? Del kilómetro de ahí y medio De la independencia Eso, ¿y tú, papá? De Bellavista Bellavista, bendiciones Pregúntalo tres Pregúntalo tres Antes de irse Devuelvo el teléfono Merecía Merecía Santiago Matías El youtuber del año Pégense ahí Cuidado Sí, sí Cien por cienso No lo merecía No lo merecía No lo decía los focos No lo merecía Perdón, perdón Papolo No le quito los premios Ahí afuera, Papolo Está bien Gracias, gracias Hacía mucho calor en la alfombra Sí La mayoría se veían derretidos Déjenme decirles Es como un vivero también Esa lámpara Esa alfombra Que la climatizan Sí, no Eso tiene que hacerlo urgentemente Las mujeres se veían derretidas La pobre Clarisa Molina Yo debía haber rebajado Como 50 libras Clarisa Medítate algo de Clarisa Tú, loco Señores Saquen un segundo, por favor Qué bella y qué simpática Hay un porcentaje de personas Que ven los en vivo Ven el contenido de los focos Y no está suscrito Un segundo Suscríbase ¿Qué te pasa cuando termine este en vivo? Dejen muchos comentarios bonitos Denen amor a nosotros Lo necesitamos Oye, Jota Jota En el video En el video En el video Jota ¿Por qué no me escribiste? Loco Salve, salve Dejen el amplio Echa el cuento, ven Ven, ven, ven para acá Ven Señores, Jota ¿Qué pasó? Yo le pasé la data Del contenido del mediodía Y yo hice algo Con Clarisa Molina Yo hice algo con Clarisa No, se vio durísimo No Tú me lo puedes mandar a ese clip Porque lo quiero subir Tenía mucho calor ella La pobre En la alfombra Claro Yo voy a hablar Lo que pasó con Clarisa Lo digo, lo digo Dilo Dilo Digo No ¿Y qué? Cambia la cara Pensando la boleta ¿Quién sabe qué vaina hizo? Dilo, por favor Ella se iba a romper hoy Atención con mi placa Oye, esto No, y quiero el clip Porque lo voy a subir Clarisa Yo la enviando En mis dos minutos La alfombra Que me dijeron que es verdad Que Riddy me miró mal Que en el Aster Party Me dio mucho cariño Pero me miró mal Había un Aster Party Sí Claro ¿Te enteraste hoy? En la casera Ni eso a mí me dijeron En la casera Moisés salió cuando tú Te estabas parando Para llevar a tu hija al colegio Yo pensaba que te iba a ver En el Aster Party ¿Quién me dijo? Yo no estaba grabando Yo estaba grabando En su colegio No fui yo Pero no tenía ella Boleta de entrada Para coger para Aster Party No fui yo Con Clarisa Yo la enviando En mis dos minutos De mi alfombrita Que la enví La enví pila Que pensaba que me iba a entrevistar Lisbeth Saludos bellísima Todo el mundo Que bella estaba Lisbeth El edificio rojo El rojo fue la tendencia Sí El edificio rojo Que bella Dios mío Que lindo Oye Con Clarisa La vi de ahí Y le dije a Clarisa La pregunta Que si tenía novio Y me dijo ella Que depende Depende quién Para responderme la pregunta Y dije Para mí Me dijo Yo tengo muchos novios Ay Te rebotó Claro Y yo le dije Anótame en la lista Y ella me dijo Tu esposa te pica Digo yo Contigo no Hicimos una dinámica Y nos mirábamos ahí Qué interesante Oye ¿Y dónde está eso? Oye Tú querías Oye Tú querías Que subieron La que Subió Que subió Entonces es así J Tú querías Que J Dejar un guayón Es tan mezquino Que hay que yo me quillo con él Que me llama ahorita Y le digo Loco Estoy viendo los comentarios Estoy viendo el video Y la gente está fascinada Con la edición de J Así mismo como tú le escribes Quejándote con él Felicítalo Yo lo felicito Él te felicito Por la edición Palito Hablador Te felicito Hablador Mira Santiago Una pregunta Nada más le habla A los empleados No te he felicitado yo No Cuando viste a Carita Tenía el maquillaje derretido Hacía calor en la alfombra Vitaly ¿Cómo era la temperatura adentro? A mí nunca se me Adentro del teatro ¿Cómo era la temperatura? Oye Había mucha iluminación Oye Oye amigo mío Que quién se fijó en eso Todo el mundo se fijó Que tú bajaste A José Contreras Caminando Que los sudores tuyos Estaban andando al diablo No digas que no Santiago por ser a ti No se te permitió Aproximarte a la puerta En el carro Aunque te devolvieran la vaina Es que sí Había un Había protocolo Pero la alfombra Hacía como así De volar Mira se vio Zig zagueaba Yo llegué a la alfombra En el McLaren Yo entré Fue Pero no lo escuchaba Se vio súper Organizada Desde la puerta de adelante Había una gente chequeando Santiago mira Yo te voy a decir la verdad Yo dije eso Yo dije eso Porque yo te escuché Cuando tú le estabas ofreciendo Uno a ella Y para que ella no viniera Para acá Haceme competencia Yo le dije que no Que eso era mentira Para que no aceptara nada ¿A quién? Ya Él estaba comprándolo Con los talentos del otro ahí Y yo lo escuché Que le dijo Te voy a dar un McLaren Ay tú no pintaste Tan bonita las cosas Cuando ella viene Y me dice Ella le dijo Adelaine 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 Que por cierto Yo dije a quién tú eres Yo dije que yo te conozco Para verme cariñosa Por lambona Está bueno que te pasa Porque yo escuché Cuando él te dijo a ti Dije Te voy a dar un McLaren Y yo para que este No se la llevara para acá Haceme competencia Porque la muchachita Tiene su gracia Le dije Eso es mentira Eso es mentira Para acá no viene otra mujer Mientras yo estoy aquí Igual quítale Igual quítale el McLaren Y dándolo a otro de nosotros Por favor Tú eres la Dillaine De a los Fox No Dillaine es la Vitaly De allá Diablo Mi amor no igual Ok seguimos Peores vestidas No vi grandes desaciertos Mejores vestidas Quienes fueron Vamos ya Mejores vestidas Creo que se lo debo Dar a Karolin aquí Gabi de sangre Una Jenny Blanco impecable Jenny impecable Aunque tú creas que no Para mí Jessica Pereira Preciosa La comadra de Alexandra Si ven el video De YouTube Está bonito el vestido A mí me gustó En el video tuyo A mí me gustó El flow de conmela suave Que estaba ¿Quién más? ¿Quién más? Él está dando la mejor vestida Verónica ¿Quién más? Doctor ¿Quién más? Y Verónica fue Ya va Mención especial Yailin la más viral Tenía una racha De ropa fea Desde hace como 40 años Y se vio muy limpia ¿Quién más? Espérate que la mujer El doctor está dando Mujeres Ah pero yo tengo Una foto Aquí es una mujer Disve muy dura Disve bonita Aquí es una mujer Clarisa estaba muy linda Pero ustedes Son azarosos Nayoni 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 estaba bella Nayoni estaba bella Ahora peores vestidas Vamos al sabor Hay una cosa Y es que La televisión O sea Las cámaras No hacían mucha justicia A los vestidos Realmente Cuando tú veas La foto Después bien hecha Entonces decía Coño que linda Por ejemplo Por ejemplo Relajaron a Alexandra Sí Pero hay una cosa Alexandra se atrevió A colocarse Un color Totalmente diferente Y rompió Con el esquema Del rojo Que usó Casi todo el mundo Sí Y tú atreverte A hacer algo diferente Eso tiene que ser Alexandra salió Con un vestido Hace dos días Dentro de un avión Que todo el mundo Pensaba que era el traje Y yo dije que no Si se hubiese puesto Ese traje rompía Lastimosamente no fue Ahora mira lo que es Estar seguro De sí mismo Karen Yapor Karen Yapor dijo Que se iba a comer La alfombra ¿Qué hizo? Se la comió Una convicción Te voy a decir una cosa Karen estaba impecable O sea en persona En persona Linda 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 ¿De los hombres De 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 los hombres Pero tú si forza Loco Esto me pareció El traje de Joel De Joel Te voy a hacer Balmén La tendencia Mira El primero A mí lo voy a decir Eddie Herrera Estaba lindo Mira lo puedo decir Con seguridad Porque sé que Él no se va a molestar Es la primera vez Que yo veo Que Joel No es para mí Uno de los hombres De los hombres De los hombres Mejor vestidos Para mí Joel Todos los años Y hacían Un baile flamenco Joel Joel Todos los años Todos los años Joel que era Entre los mejores Vestidos Todos los años Este año Como que no me sorprendió Y a mí Aunque ustedes no lo crean Desde que vi La foto de Santiago A mí me pareció Gracias Que Santiago Fue uno De los mejores Vestidos Para mí Yo siempre apuesto A atreverte A hacer algo diferente Gracias A lo original Un gris Yo pude comprarme La chaqueta Porque la chaqueta Estaba disponible Con la misma tela Si lo que pasa Es que aquí En esta parte El entallado Yo me puse El 48 El 50 El 52 Y estaba muy aquí Muy apretado Entonces yo Me iba a durar Tres horas sentado A mí me gustó Entonces vi la camisa De seda Y dije Me fui con mi camisa ¿Tú sabes dónde ¿Tú sabes dónde se dañó Tu flow? ¿Dónde? Porque esa camisa Pasó lo mismo Que con la camisa mía En el garden ¿Qué pasó? Que esa tela Se arruga de una vez Desde que tú te sientas Te veía fea La foto de él fue espectacular Entonces queda fea Entonces la Después te ves un feísimo No, no La foto es espectacular Yo lo vi Y yo dije Por fin la pegó Vamos, peor vestida Peor vestida Peor vestida Peor vestida La de 24.000 Continúen 28, 32, 36, 40 Yo vi bien a Carlos Durán Vamos a ver Carlos Durán estaba bien vestido Carlos Durán estaba muy bien Ah, yo quería decir algo De esto Mira, estaba bien vestido ¿Quiere decir algo? Mira, también Clásico Posiblemente Entre los hombres Yo fui uno de los peores Vestidos Porque yo me puse Una bala rápido Ahora Entre Entre lo que yo tenía Que es lo que se está usando ahora Coño Capricornio Tú eres mi hermano Yo te quiero mucho Si tú te vas a poner una gorra Es válida la gorra Con traje ahora mismo Sin camisa abajo Un polochecito Y te puedes poner unos tenis Unos jorlan Unos tenis Es válido Pero no te pongas ¿Quién fue? Unos zapatos Con una gorra Marquito El fotógrafo de nosotros Marquito Marquito andaba muy bien Es que Marquito siempre Marquito siempre Brandon Paul ¿Y qué tú crees de Marquito? Sí Así mismo fue los premios Marquito Fue duro vistiendo Sí Sí, Marquito Peor vestida Peor vestida Peor vestida El cagado ¿Qué tiene de decir La peor vestida? No estás en la lista Mi amor Tranquila ¿Qué te pareció? Tiene menciones honoríficas ¿Qué te pareció a ti La vestimenta Con tu informor De Cacueblo? No, no Suelta eso Por favor Prohibido Suelta eso Prohibido Soltamos eso Continuamos Mira Soltamos eso Suelta eso Sugeré el desacierto Peor vestida El de Vitaly fue fuerte Pero Vitaly La culpa es tuya Porque el día anterior Tú me engañaste Tú me dijiste El vestido es blanco Y la peluca es roja Si tú me hubieses dicho Lo que tú ibas a llevar Yo te hubiese agarrado Te hubieses puesto Una camisa de fuerza Hasta que te consiguieran Otro trapo Porque aquí no se puede Confiar en nadie Ajá Tú ves lo que te pasó No, aquí no se puede Confiar en nadie Mira Mira cómo pasó Lo que pasó En el día de ayer Que yo estaba inventando Una película Y ustedes saben Que yo soy buena Inventando películas Ajá Yo le voy a decir algo Por no decirle a tu mejor amigo Lo que estaba tratando Les voy a decir algo Está bueno Yo la pasé muy bien Me sentí como diva de Hollywood Afuera Tenía un diseño espectacular Así como años 50 Marilyn Monroe Flores romántico Un diseño que contaba una historia El traje incluso tenía un nombre Lo que pasa es Que es normal Que a muchas personas no le guste A otros le va a gustar A otros no Eso es normal Así que yo no me siento mal por eso Me olvidé Me olvidé mencionar A mí lo que me duele Es que mi equipo de trabajo Sea tan mezquino Tan malvado Que me hayan dejado Fuera Yo quería subir al escenario Y que la gente me vieran Pero el doctor Que a partir de hoy Le declaro la guerra Sí, bien hecho A partir de hoy Van a haber muchos Mira Tú mames Tú mames Tú mames Tú mames Tú mames Tú mames Incluso fue una obra Lo peor es que tu esposo Es mío No importa Pero soy yo la que tengo que ser tuya Bueno Que tenemos que ser compañeros Sí Oye algo Un meme bueno La cara con que Moisés Veía a Santiago desde arriba Recibiendo el premio Estaba de gran hombre 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 Quedó como la mejor vestida este año La mejor vestida, claro Está muy bella Preciosa Porque hay que tomar en cuenta mucho El tema elegancia Vuelvo y repito Lo que digo contigo Vitaly Que es una forma como de De justificar El vestido tuyo Si tú no entiendes Que es un concepto Que culturalmente Significa algo Entonces tú vas a decir Que estás mal vestido Yo sé Ahora Si tú entiendes Por ejemplo El de Gaby Era de que de un libro De que si yo quiero A ti te gustó A ti te gustó Por ejemplo El de Yomari Que era con un sombrero Que parece un vaquero Ajá Te gustó Reciclado dijo él Le costó 12 dólares Y se notaba No tiene que decirlo Se notaba La materialista La materialista Estaba bellísimo No la materialista estaba linda Ahora ¿Quién fue la reina de la alfombra? Karen con la caída ¿Verdad? No Inolvidable Bueno Será viral En ese momento No la han viendo Dos minutos Señores Dengan a me gusta Mediodía y contenido Le encantará Y nueve de la noche De este jueves Directamente desde Miami Con Dios Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Haremos un anuncio Muy importante Creo que El más importante De toda la historia De Alofoque Gracias Al público Por tomar de su tiempo Para votar por nosotros Muchas gracias A Dios A nuestra familia A Croalte A todo este equipo hermoso Delante Y detrás de cámara Todos Hasta la señora Que Nos brinde el café Aquí Muchas gracias Disculpenme Disculpenme Esperamos seguir contando Con su apoyo Esperamos seguir Llenando las expectativas A nivel de contenido Y nada Gracias por el voto De confianza Y los patrocinadores Del premio Que fueron muchísimo Continúen apoyando El premio Que es el premio De todos los dominicanos Vitaly Que tú aprendiste Este año Fuera del coro Esto en serio Con el tema Del vestuario El año que viene Que ya Santiago Dice que ganó El youtuber Vamos a ganar Si dos quieren Ok si dos quieren Ya están los números ¿Qué tú aprendiste? ¿Qué tú aprendiste? El año que viene Tú vas a optar Más por la elegancia Y menos Y menos Y menos Y que el conceptual Y menos Y que el conceptual Y que el conceptual Y seguiré Seguiré El primer aprendizaje Es boleto en mano No No mira No de verdad No me la apretó a ninguno A ninguno Pero en verdad Seguiría con el mismo concepto Porque uno no puede llevarse De que digan Mira una cosa Señores Un chiste Ah lo tiene que aclarar primero El próximo domingo En valor Es el desfile El carnaval El cierre Y va a bailar la máscara Bueno This is the Cuban El soberano Chiquibón 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 Buenas noches En el radio show This is the Cuban Chau